He mirado a la luna esta noche, juraría que me estaba observando, la he guiñado del ojo derecho, sonreía me había ilusionado, he tratado de cierre mis cosas y la luna miraba curiosa, yo no sé si ella habrá comprendido, pues se fue cuando el sol ha venido, que locura hablarle a la luna, que ilusión pensar que me escuchaba, que bonito es soñar esas cosas, no hay espinas tan solo, hay rosas, intenté encontrar en el cielo una estrella que me comprendiera, en el cielo hay millones de estrellas, no consigo encontrarme con ella, ahora sigo mirando a la luna, esta vez sí que me está observando, y en señales mentales me dijo, tú ya tienes lo que estás buscando. ¡Qué locura hablarle a la luna! ¡Qué ilusión pensar que me escuchaba, qué bonito es soñar esas cosas, no hay espinas tan solo, hay rosas, intenté encontrar en el cielo una estrella que me comprendiera, en el cielo hay millones de estrellas, no consigo encontrarme con ella, ahora sigo mirando a la luna, esta vez sí que me está observando, y en señales mentales me dijo, tú ya tienes lo que estás buscando. ¡Qué locura hablarle a la luna! ¡Qué ilusión saber que me escuchaba, qué sorpresa soñar esas cosas! En mi casa ya tengo mis rosas, qué bonito es soñar con la luna.